La gira de RBD se convierte en la más taquillera por un grupo en la historia de Estados Unidos. El regreso de RBD ha sido uno de los momentos más aclamados de la industria musical y tantos han sido las ganas de sus fans por volverlos a ver juntos en los escenarios que todas sus fechas han sido sold out. Ahora se ha dado a conocer que han roto un nuevo récord en Estados Unidos. La gira de reencuentro de RBD, agrupación conformada por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez se ha convertido en la más recaudadora por una agrupación en la historia de Estados Unidos. El Soy Rebelde Tour ha generado 130.5 millones de dólares con 30 shows en vivo convirtiéndose en el más taquillero del país estadounidense, superando así a Where We Are de One Direction. La noticia ha causado furor entre sus seguidores debido a que el éxito llega a casi 20 años de su origen y seguramente triunfarán de la misma manera en México, ya que cuentan con 13 fechas entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, cuyos boletos se han vendido en su totalidad y a día de hoy muchos siguen buscando conseguir el suyo. El cierre de la gira de RBD será el 21 de diciembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y se esperan grandes sorpresas. ¿Asistirás a una de las fechas en México? Cuéntanos en comentarios. ¡Gracias!